Buenos días No me quiero parar hoy Estaba super 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 cansada Y eso, y me estaba oliendo full la cabeza Y allí está el gato Ya se lo hago Hey Salem, Good morning Good morning my Salem Good morning Salem, Good morning ¿Cómo es que se llama? Estela está así como Dejadme, estoy despertándome Mamá Buenos días Ay amor Me dueles tanto Perro Si fuera sin decirme a dónde Ay amor Fue una tortura ¿Qué? Perderte Yo sé que no he sido un santo Pero no estoy aquí Nombre y no de excusas Vivo yo El perro me sorprende Yo sé que es tuyo mi corazón Te guardas todo Atroque perro con ese perro I can do that! Oh my god Una tortura Yo sé que no he sido un santo Pero igual te jodo la casa No de pan vive Y no de tus desastres Puedo vivir Yo Oye Salemcito No te me rajes Me tortura a tardarte Y me duele tanto Que es así Sigue llorando Perro Yo Yo no puedo Muévelo como Shakira sale Muévelo Muévelo eso Eso Muévelo Así fue como me quedo el cabello Sé que no se nota mucho la diferencia O por lo menos yo no lo noto mucho Pero sí es un color más oscuro O es así como siempre lo tengo Y les voy a mostrar cuál es el tinte que usé Y es este Que ve como la tinta en la caja Se llama Nice and Easy Y es súper bueno porque no solo te trae todos los productos Sino también te trae como O sea trae los guantes, las bichitas Y te trae como un hidratante Saben que el cabello como que se deshidrata cuando lo pintas Entonces trae un hidratante que es muy bueno Lo venden aparte y todo Para lavarte el pelo Entonces sí, este es mi favorito Este tinte es mi favorito Y las otras cosas que compré Son Hay una cosa que no le voy a mostrar Porque es un regalo Entonces no le voy a mostrar porque es sorpresa Pero me compré uno de estos Saben que yo estoy obsesionada Con estos Lip Lakers Son los mejores Pintan, duran Una maravilla Y me compré el rojo Porque yo amo los colores rojos Y es el Changai Seasol Así que me encanta Y este es el labial que he estado usando ayer Que una cucha y me dijo que Me veía súper extraña Y es el número 24 De Milani Se llama Black Cherry Y es así Es súper oscuro No es negro, 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 negro Pero es como un vino tinto muy sangre Está muy bueno Y el otro que me compré Es similar Es súper oscuro Y es el número 21 Sangria Y este es un poco más Malva Este me gusta también Y lo último que compré fue Esta pintura dueña Que ahorita me voy a pintar las uñas Y es de la línea de K Y es de Rimmel London Y el color es Hip Hop 317 Mi pan está listo Este es de Changai Sisu De Revlon Este es Sangria De Milani Y este es Black Cherry Y este es Celine de Patty Celine Hey Hola Ok Estoy casi lista para grabar Y Digo casi porque Si But Si Voy a grabar No sé ni qué digo Oh my goodness Me dañé las uñas Me las acabo Uff perdón Me las acabo de pintar Y me acabo de dañar Y Bueno Prisa Va a borrarme de la lista Pero yo digo que Ay Qué bonita es esta vida Aunque a veces duela tanto A pelar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ah Miren Este maquillaje no duró nada No es que hoy ha sido un día He estado Hace mucho calor Y traté de apagar el aire un poco También para ahorrar Y entonces sí Y ya terminé de estudiar Un tema Un tema Y estoy editando un video Que es para mañana Entonces tengo que editarlo Y montarlo Ya Así como que Ah Qué estrés No es que hoy ha sido un día No es que hoy ha sido un día No es que hoy ha sido un día No es que hoy ha sido un día